Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección Derecho para Todos. Hoy conversando con el doctor Omar Mora Tosta. Especialista, sobre todo en derechos humanos. Con experiencia también en derecho penal y también en derecho internacional. La aplicación del derecho en un amplio espectro. Por eso está aquí con nosotros el día de hoy. Y aquí, en esta sección Derecho para Todos, queremos hacer énfasis en que el cumplimiento de la ley, insistimos, es mucho más productivo para todos. Las personas, las empresas, todo el mundo siente que no tiene a quién acudir para resolver los conflictos. Y por otra parte, pues las políticas gubernamentales han venido asfixiando, estrangulando la iniciativa privada y con una serie de imposiciones que son, en algunos casos, casi imposibles de cumplir por todas las empresas. Lo cual no quiere decir que no exista el emprendimiento y que no exista la empresa privada funcionando en Venezuela. Simple y llanamente, pues, tienen que aprender a sortear esta serie de obstáculos que se les está planteando en este momento. De hecho, aquí tenemos una sección que se denomina la máquina financiera, donde hablamos de surfear la inflación, por ese hecho que usted está mencionando. Y también es importante, porque la experiencia mundial, al final, se demuestra que aquellas personas, instituciones, países, gobiernos, que aplican debidamente el derecho son más productivas. O sea, al final, está demostrado que cuando en cualquier lugar se aplica el derecho debidamente, pues, el resultado final es la paz y la productividad. Claro, Rafael, porque fíjate bien, esto viene de tiempos ancestrales. Nosotros, para poder vivir en la comunidad internacional, tuvimos que suscribir acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos y que recogen todas las facultades del ser humano para desarrollarse. En Venezuela, en nuestro país, eso está recogido en el texto constitucional, que es la carta fundamental que guía o que debe guiar la vida de los venezolanos y de las instituciones en el país. Lamentablemente, hemos visto que se ha deteriorado la institucionalidad y la separación de poderes en el país, y eso ha conllevado, en el ámbito empresarial, la falta de confianza en las reglas jurídicas, en el ordenamiento jurídico. Si tú no tienes reglas jurídicas que sean cumplidas a cabalidad por parte del Estado, pues, entonces tienes la consecuencia que existe en este momento de que las personas se ven asediadas por una serie de imposiciones arbitrarias por parte del gobierno que limitan, ciertamente, pues, el desempeño correcto de la actividad económica en Venezuela. Vamos a continuar conversando con el doctor Omar Mora Tosta, aquí en Gerencia para Todos, en nuestra sección Derecho para Todos, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.